Lo que nosotros hoy estamos presentando es nuestra muestra tecnológica y dinámica. Como ustedes podrán ver, hemos ocupado, diríamos, todo el espacio del Zoom, donde, diríamos, cada grupo de alumnos que ha trabajado está presente con una exposición o con una muestra relacionada al espacio curricular que está a cargo cada uno de los docentes. Entonces, nosotros esta muestra es el segundo año que la llevamos a cabo. Mejor dicho, la hemos recuperado. Todos los años ya se hacía esta muestra, pero para beneficio de nuestra escuela la hemos recuperado, diríamos, a nuestra muestra institucional. Vice, ¿quiénes están participando en esta muestra? ¿Participan todos los niveles? Efectivamente, o sea, la muestra tenemos, están desde octavo año hasta el tercer año del polimodal, el ciclo secundario común. Aparte, se han adherido los alumnos del EGBTRE y del polimodal de la terminalidad adulto. La muestra presenta, en estos serían espacios curriculares, y también tenemos una muestra dinámica que está en la sección de taller, donde tenemos, por ejemplo, ahí los profes, para explicar el manejo de la fresadora, del torno, y algunos proyectos que los chicos han ido, están presentando, una cinta transportadora, la explicación del funcionamiento del motor. Hemos tratado de abarcar la mayoría de los espacios curriculares que el plan de estudio de esta escuela ofrece. Como pueden apreciar, están todos los chicos participando desde el octavo año hasta los más grandes. Sin lugar a dudas que la participación de alumnos y profesores es activo, y esto también demuestra la oferta educativa que tiene la escuela técnica. Bien, sí, es así. Para este evento también hemos hecho la convocatoria a los padres para que también nos acompañen, y toda la oferta educativa que nosotros tenemos en el establecimiento, como ya lo aclaró el vicidirector, están participando. Eje B, polimodal, polimodal con los trayectos técnicos profesionales, en equipos e instalaciones electromecánicas, construcción y economía de gestión de las organizaciones. Y así también el eje B3 en semipresencial de adultos y el polimodal de adultos en producción y bienes y servicios. Por último, ¿hoy es el único día que se va a realizar la muestra? Sí, esta muestra se va a extender hasta aproximadamente las 23 y 30 horas, pero hoy es el único día. Por supuesto que las puertas del establecimiento siempre se encuentran abiertas, y la oferta educativa para aquellos chicos que quieran venir a cursar en este establecimiento, hay una amplitud, un abanico importante que ustedes ofrecen. Exactamente, y de paso aprovechamos la oportunidad para comunicar al público que estén interesados en las ofertas educativas que nuestra escuela ofrece, que las pre-inscripciones van a estar aproximadamente hasta la primera semana del mes de diciembre, aclaramos, son pre-inscripciones, que los interesados se lleguen por la mañana, por la sección por secretaría, ahí se les va a brindar la información de qué documentación tiene que presentar, y a los papás, si bien las clases, papás o los tutores, las clases están medio en sus tramos finales, pero sería importante lo que tengan interés de los chicos que van a querer recién comenzar, que vengan, conversen, mostramos las instalaciones, les explicamos qué cosas hacemos, para que, si tienen el interés de poder elegir, sería un grato de compartir la experiencia educativa de nuestra escuela. Profesores, muchísimas gracias y felicitaciones por lo maestro. Muchas gracias a ustedes por visitarnos, y bueno, a ustedes y toda la comunidad educativa, de parte de la escuela técnica, muchísimas gracias, y hacerles saber que las puertas de la escuela están siempre abiertas. Muchas gracias por estar con nosotros.